Y esto dice... Y oye que sabor... Y esto es... El grupo... Chico lo dice... Y vamos a bailar, vamos a bailar... Y esto es... 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 Venimos, nos enamoramos, nos enamoramos, con gran amor, que tu beso, ha sido un fruto, un gran regalo, a tu Dios. Y un bendecido, con la cadilla, y agradecida a mi Señor, que un día, en el mar, que no me hace nada, no me hizo así. ¿Dónde estás? Yo te encontraré, iré a buscarte, en el más allá, no te harás, no te harás, no te harás, no te harás, no te harás. ¿Dónde estás? Yo te encontraré, iré a buscarte, en el más allá, no te harás, no te harás, no te harás, no te harás. La gente bailadora, que viene frente a la moja, chimico y sacote. Y se vienen los tambores, 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 tambores. Y se vienen los tambores, como te harás, no 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 te harás. Y otra vez, hijo de ese Más hacia arriba, eso Más hacia arriba, eso Y otra vez Más hacia arriba, eso Más hacia arriba, eso Más hacia arriba, eso Más conocimos, nos enamoramos Juntos por bajos, un gran amor Y en todo eso, nació un fruto Un gran regalo, todo tu Dios Yo bendecido, con tanta dicha Y agradecida a mi Señor En un día, tú me amaste No me sonarás, Dios lo hizo así Donde estés, yo me encontraré Iré a buscarme en el más allá Donde estés, yo me encontraré Iré a buscarme en el más allá Donde estés, yo me encontraré Donde estés, yo me encontraré Iré a buscarme en el más allá Donde estés, yo me encontraré Donde estés, yo me encontraré En este bonito tema, al ritmo, al ritmo de Adicciono Cijal